Proyectaba una carrera política. ¿Por qué tú no has hecho una carrera política? ¿Estás a tiempo todavía? Estoy a tiempo para seguir perfeccionando lo que pienso sobre el tema. Y el tema se refiere a que para mí es irrespirable la podredumbre del sistema de partido político. No la puedo respirar. Todos esos dirigentes de ese mismo partido que son de comité político, que están condenados a todo, que se han robado todo. Entonces, a eso no lo van a cancelar. Entonces, yo no quiero eso. Yo no quiero respirar ahí. Demasiado, demasiado podredumbre. Entonces, Roberto, ¿y entonces por qué, si estamos hablando de podredumbre, por qué estás trabajando con el tema de los presos y la que se yo qué, por humanidad? Yo soy cristiano. Han recibido una certificación internacional. ¿Cuál fue la diferencia, por ejemplo, de lo que pasa? Voluntad política. Más nada. La entrevista del Telematutino 11. Gente importante y atractante más importante. Nos acompaña el doctor Roberto Santana, rector magnífico de la UAS, dirigente estudiantil y un hombre que ha dedicado parte de su vida a la parte penitenciaria. Guido Gómez decía el pasado lunes, es que Roberto tiene la suerte de que él la conoció dentro y la conoció fuera. Así es. Y eso le da una gran oportunidad. Roberto, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenos días, bienvenido. Gracias. Roberto, tú fuiste el artífice del llamado nuevo modelo penitenciario. Aquí decía hace como un mes, Roberto Valentín, de la Oficina Defensoría. Rodolfo. Pero, Rodolfo Valentín, que básicamente ya no había diferencia, que el maltrato en el nuevo régimen es idéntico al viejo régimen. Lógicamente, ya tú estás ahí, pero todavía hay diferencias entre el nuevo y el viejo. Bueno, la expresión de Rodolfo Valentín, que es una voz autorizada y que tiene autoridad moral para abordar el tema, es una expresión de la insatisfacción, vamos a decir, de la incomodidad de la Oficina Nacional de la Defensa Pública por la falta de respuesta a la reiteración de esos problemas denunciados por ellos. Pero, efectivamente, ya en detalle, el sistema tradicional y lo que se llama el sistema reformado no es lo mismo, independientemente de que, como él dice, se ha deteriorado bastante, pero no son similares, ¿de acuerdo? No son similares porque en ese deteriorado modelo reformado opera un personal que depende estrictamente de la Procuraduría, es un personal que ha recibido una formación de un año, por lo menos, el personal de seguridad, el personal profesional y técnico ha recibido un diplomado, recibe en cada cierto tiempo, aunque eso se ha deteriorado bastante también, actualizaciones y demás, y existen programas, programas educativos, programas de asistencia, programas de medio libre, solo para decirte, en el sistema reformado hay más de 20, 24 prisiones, en el sistema tradicional hay 20, en todas del sistema reformado, en todas hay alfabetización, educación primaria, educación secundaria y universidades, en el sistema reformado, ¿verdad? y en el sistema tradicional, para solo decirte algo, 14 de las 20 no hay educación, no hay educación... Es decir, la mayoría... Sí, yo sé, la mayoría no hay educación, es decir, todavía hay diferencias, pero el nivel de deterioro, tal y como él señala, es drástico. ¿De qué se trata? Se trata ahora de recuperar lo perdido en el sistema reformado y completar las reformas llevándolas tradicionales, donde ocurre de todo, del sistema en el que está ahora, que depende de policía y de soldados que nunca han recibido una hora de formación penitenciaria, llevarlo al modelo reformado. Es como si yo te dijera, para hablar de diferencias, las conyugales, es un derecho. Bueno, en el sistema reformado, una vez a la semana, los privados de libertad autorizados, o privadas, tienen derecho a dos horas, en una especie de motelito, vamos a decir, sí, que tiene, es parte del equilibrio emocional, es parte de la unidad familiar, contribuye a la tranquilidad y demás. Bueno, en el sistema reformado, reitero, dos horas a la semana. En el sistema tradicional, llega todo el que quiera llegar, se pasa un día entero dentro de la misma celda. Las mujeres con los hombres, con las mujeres, las mujeres con los hombres, etc. O sea que, diferencias sustanciales, siempre las mujeres. Roberto, hace ya varios años, comenzaste, te conquistaron, para que emprendiera una labor ciclópea, en cierto sentido, de organizar el sistema carcelario en la República Dominicana, y esa reorganización y esa reformación incluía varias cosas. Pasaron algunos incidentes que dieron al traste que renunciara, pero después, hace dos años y algo, pero después te conquistaron y volviste, quizá por el deseo de que lo que pudiste vivir ahí dentro, lo que pudiste constatar, no estaba concluido y había que continuar con la labor. ¿Cuál es la diferencia de antes con lo que se va a hacer ahora? Y cuáles son los retos, cuál es el plan estratégico que se tiene, y hasta dónde es el alcance de lo que se puede hacer. Porque una cosa es reformar el sistema carcelario, pero otra cosa es lo que están ahí preventivo, supernumerariamente, lo que están ahí hacinados y que no depende necesariamente de la oficina que diriges. Entonces, ¿la diferencia entre una y otra cosa y cuáles son los planes? Gracias. Bueno, lo primero es que esta oficina es una oficina de la presidencia. Esta no es una oficina que opera dentro del sistema. Es un detalle importante. Es una oficina de la presidencia en apoyo a la reforma, en apoyo a los penitenciarios, para que los penitenciarios mejores, se mantenga estable. Un detalle, ¿por qué se crea? Eso se crea a raíz del incendio que hubo en la Victoria. El incendio que hubo en la Victoria demostró que las instituciones que están a cargo de los penitenciarios y su esfuerzo no es suficiente para mantener en control y estable a esos establecimientos del sistema penitenciario general y que necesitaban de un extra. Y ese extra, el presidente lo comprendió, dijo, vamos a darle un apoyo desde acá. Naturalmente que no es un apoyo únicamente a procuraduría o a sistema penitenciario y correcional, porque hay muchas instituciones que están comprometidas sustantivamente con el tema penitenciario. Por ejemplo, cuando hablamos de sobrepoblación, no es el sistema penitenciario el que lleva a la cárcel a la gente, son los fiscales y los jueces. Exactamente, por eso decía, ¿hasta dónde es el alcance y cómo va? Entonces, ¿qué yo he hecho? Yo he hecho una coordinación con la Suprema Corte de Justicia para trabajar el tema de la alta cantidad de preventivos y de la sobrepoblación penitenciaria, hacemos reuniones cada 15 días para bajar eso, hablando con los jueces, por igual en el tema de los procesos de cambio de modalidad, es decir, de personas que están en privación de libertad, pero que existen condiciones para que se cambie la modalidad, que puedas continuar en la calle, en una condicional, etc. ¿Y se ha logrado algo? Sí, sí, esos son los jueces de ejecución de la pena. De hecho, está bajando la población penitenciaria, si usted mira la estadística en este momento. Entonces, ese es el trabajo de la oficina. Ahora, yendo a tu pregunta específica, bueno, trabajamos con otros también, trabajamos con la defensa pública, trabajamos con el MIBET, con el Ministerio de Vivienda, para que las construcciones se vayan adecuadamente, trabajamos con las comunidades para que entre los vecinos, los profesionales, las academias, los empresarios, todos acompañen y vigilen al gobierno para que el gobierno cumpla. Todo eso junto. Bueno, entonces, el antes y ahora. Bueno, el por qué yo debí retirarme, eso se conoce, ¿verdad? Exacto. Es decir, el gobierno dice, cuando yo presenté mi objeción y mi renuncia, que es que no podía, tenía las manos atadas, porque el gobierno quería salir adelante, pero es que el procuraduría le había cerrado la llave al tema de las construcciones y que el gobierno no quería intervenir. Yo entendí eso del gobierno, pero no lo compartía. Yo creía que el gobierno podía hacer más, podía proponer una negociación, podía proponer una coordinación para llevar a la procuraduría a una línea más activa. Una línea activa. Más ágil, sí. Y una línea activa o ágil que permitiera, por ejemplo, en el caso de Las Parras, que eso que se estuvo construyendo mal, que se diseñó mal, se trabajara con los dos pies. Entonces, somete a los funcionarios que están en corrupción en ese proceso, investiga a todas las compañías, pero continúa construyendo. Y al final de la construcción, tú me debes, págame, yo te debo, yo te pago. Eso lo hubiéramos terminado en el año 2021. 2021, 2022. No hubiese, no se hubiera dado ese... ¿Deterioro? No, ese deterioro y ese incendio de la Victoria, porque lo de la Victoria se da, esa tragedia, porque no fueron trasladados a... Pero, ¿cuál es el avance y cuáles son las proyecciones de Las Parras? Bueno, uniendo las dos preguntas en cuanto a la perspectiva, la perspectiva es la siguiente. Le hemos propuesto al presidente no únicamente atender lo incidental y lo momentáneo, que es eso. Sino la planificación. Sino la totalidad. Vamos a atender la totalidad. Él me decía, vamos a hacer una comisión para atender Las Parras y este tema de la Victoria, digo, no, presidente, que el sistema está colapsado en general, entonces usted va a hacer una comisión para la Victoria. El sistema está colapsado. Sí, 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 claro, pero hace mucho tiempo. O sea, no es que el sistema estaba bien y Luis Abinader lo dañó. No, es que cuando él llegó, ya el sistema estaba colapsado, en este caso, en las tradicionales, ¿verdad? Y continuó deteriorándose, como dijo Rodolfo Valentín, en el sistema reformado. Bueno, entonces, yo le digo, entonces, ¿qué usted va a hacer? Cada vez, está todo deteriorado. Entonces, usted, cada vez que haya un problema en una cárcel, ¿usted va a hacer una comisión? ¿Va a hacer 42 comisiones? No, ¿qué hacemos? Digo, no, vamos a reformar todo. Vamos a mejorar las que están, las reformadas, que se han deteriorado un poco, y a las tradicionales, que son cárceles públicas que operan dentro de recintos militares. Es una cosa que solo ocurre prácticamente en nuestro país. En recintos militares y policiales vamos a terminar eso. Dice, de acuerdo, sométeme un plan. Entonces, armé un equipo y he estado trabajando, armando ese plan. ¿En discusión con quién? Para el tema constructivo, con el MIVET. Para el tema del medio libre, con una cantidad de instituciones, incluyendo EGI, en estos días, vamos a poner todas las cárceles a atender, a mejorar, a proteger, a cuidar las cuencas hidrográficas, y así por el estilo. Y, en ese sentido, estamos en el proceso de propuesta para culminar la reforma en su conjunto en tres años. Yo digo en agosto del 2027, en agosto del 2027, en cuatro etapas, y al respecto, ya le propusimos la primera etapa al presidente, el presidente la aprobó. Esa primera etapa incluye Iguéi, con capacidad para 570. ¿Ustedes saben que sí? Una nueva. Sí, una nueva. Ustedes recuerdan que ahí hubo un incendio una vez, que murieron 134. Pues, esa prisión existe todavía. En Las Parras, terminar entre marzo y mayo, un cuadrante con capacidad para 2.300, concluir San Juan de la Maguana, que estaba en un 90% en el 20, y que también se llenó de bosque, con capacidad para 1.000, y una de menores en Barahona. Eso, en total, eso te da 3.900, eso te da 4.000 privados de libertad. Claro que hay que no únicamente construir, también hay que formar el personal. Hay que equipar, formar el personal. Y hay que equipar, sí, bueno, entonces, todo eso está en presupuesto, está aprobado, y se está trabajando en ese sentido. ¿En qué va la Victoria? La Victoria, en este momento, tiene dos compañías, que están operando en ese proceso de construcción, y la primera fase, salvo las lluvias, hay un régimen de lluvia complicado en esa zona. Las Parras. Sí, ahí, eso es entre Bayaguana y Monteplata, ahí un poco después de guerra, bastante lejos de aquí, construida inapropiadamente en ese lugar. Nosotros esperamos que esa primera fase se concluya en el primer semestre, y el resto de la construcción a más tardar en diciembre. Perfecto. Vamos a una breve pausa, Roberto Santana, y continuamos, porque hay todavía muchas cosas en el régimen penitenciario. Esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el doctor Roberto Santana, él fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, experto en temas penitenciarios, y dirige la Oficina Nacional para la Reforma Penitenciaria en la República Dominicana. Muchas cosas, el tema de la formación y capacitación de quienes atienden, que tienen que poner el orden, que tienen que manejarse con los privados de libertad. Eso decía en la anterior participación que no existe. ¿Cómo se está trabajando en esa parte? ¿Y cómo vamos a tener la casa ordenada en un país donde tenemos tanta carencia de recursos económicos, y lo estamos viendo porque estamos rumbo a una reforma fiscal? Y hacer este plan, como se debe, también requiere, primero, mucha voluntad política y muchos recursos también. Claro, quiero precisar, sí existe, existe la Escuela Nacional Penitenciaria que yo fundé el 30 de julio del año 2003, y que en este momento ha evolucionado y es un instituto de estudios superiores. Pero, ¿te refería a que hay alguno que no ha recibido ni una hora de formación? No, pero eso es el sistema tradicional. Son los policías y militares. Que no dependen de procuraduría, que dependen del ejército y de la policía, y precisamente la reforma es sacar las cárceles de los recintos militares y de los recintos policiales, porque las que dependen de la procuraduría tienen su propia escuela. Esa es la reforma. ¿Tú favoreces un ministerio de justicia al cual le pasen las cárceles? Sí, el ministerio de justicia o cualquiera dependencia que tenga una empatía con el tema penitenciario, que no sea la procuraduría, que no sea el ministerio público. Porque el perseguidor no puede ser el mismo rehabilitador, por Dios. Ok. El número ideal, o ideal, no, quizás lo que necesita la República Dominicana son 24 nuevas prisiones. De esas 24 hay 9, que nos decía en la pausa, que ya están en proceso. Claro. Tú decías, si me dan los recursos, en 3 años arreglamos la casa, como ha ocurrido en diversos países. Así es. La experiencia acumulada, Roberto, en otros países, si nos puedes nombrar alguno, dijiste Paraguay, El Salvador, Guatemala, Honduras. Es decir... ¿Dónde te ha dado más satisfacción en el sentido de que lo recomendado fue llevado a cabo? Y si se hizo, ¿los resultados que arrojó? Bueno, en Guatemala, el sistema que llevamos allá, ahora mismo es el único certificado en América Latina. Ahora mismo hay una cantidad de prisiones que han recibido una certificación internacional. ¿Cuál fue la diferencia, por ejemplo, de lo que pasó? Voluntad política. Ah. Más nada. Roberto, vimos, tú lo mencionaste marginalmente, que hiciste un acuerdo con EJIT para que los internos colaboren con la reforestación. Y eso es muy bueno. Eso no lo ven los Estados Unidos y en otros países donde trabajan. La idea es extenderla a otras áreas, esa labor. Claro. Esa propuesta yo la hice como un elemento pendiente que yo dejé cuando salí del sistema. En el 2012 y hasta el 2015, por ahí, que ayudé un poco a Domínguez Brito. Pero el área del medio libre me quedó un poco pendiente. Yo la seguí en otros países, en otros lugares. Y me pareció que para fortalecer al medio libre tenía que... ¿El medio libre qué es? El medio libre es después que las personas pasan las dos primeras fases, lo que se llama el sistema progresivo. El primer paso es el sistema, es el diagnóstico, saber ante qué privado de libertad estoy, qué es usted, analfabeto, es viudo, qué es lo que es usted, qué delito cometió, lo primero. Lo segundo, en función de lo que es, te aplico un programa de atención. Y de tratamiento. Y tercero, después que transcurre un tiempo aplicando ese programa, entonces yo te someto a prueba, a ver si lo que estoy haciendo contigo está dando resultados. Ese proceso de prueba y de prelibertad es lo que prepara a las personas para poder trabajar en el medio libre, ir a las calles, ir a las escuelas, reparar escuelas. Y poder integrarse positivamente en la sociedad. Un proceso gradual de reintegración, pero ese proceso tiene siempre la dificultad de que son pequeñas cantidades. Entonces, me pareció que un nivel de poco riesgo y un nivel que tiene una gran necesidad en el país es la situación de las cuencas hidrográficas. Tenemos cada vez menos agua, tenemos las presas cada vez más sedimentadas, pero todavía más. Las cuencas hidrográficas reciben cada vez más agresiones por parte de la gente que saca arena, por parte de los que depredan los bosques en las áreas de las cuencas hidrográficas. Que es algo que yo conozco bien porque soy de San José de Ocoa. Entonces, en este caso dije, bueno, pero me parece que si yo articulo el sistema penitenciario con medio ambiente y con EGI y pongo a todos los privados de libertad que ya están en fase de prueba, a los que les falta un mes, a los que les faltan dos meses. Ramón, una persona que está condenado a 15 años, pero que le faltan tres meses para salir. O hasta seis. Sí, esa persona tú la pones en la calle para que se vaya y no, dice, no, yo vuelvo. Claro. Porque sabe que si se fuga le viene una adición. Entonces, claro, se hacen esas evaluaciones individuales. Entonces, le hice esa propuesta a EGI para que desde presidencia, EGI y medio ambiente apoyáramos al sistema penitenciario y lo han recibido de una manera increíble. Creo que vamos a involucrar alrededor de 2.000 privados de libertad en todas las cuencas hidrográficas. ¿Cuántos privados de libertad tenemos en la República Dominicana actualmente? 25.600. Eso es mucho con relación a la cantidad de habitantes, con relación a otros países. No, estamos en un promedio. Estamos en un promedio. Estamos en un promedio. Mucho más que la India y mucho menos que los Estados Unidos, que son los dos extremos. Roberto, pero todavía en la no reformada siguen los negocios, el margeo, el... Claro. Eso todavía no... Las drogas, etc. Sí, todo. Sigue todo. Por eso es que hay que... Desarticular. Hacer la reforma. Por eso es que hay que hacer la reforma. Ahora, la gente dice a veces, pero vamos a terminar eso de una vez por todas. Porque la conciencia colectiva es la conciencia de los niños. Como que si fuera mágico. Sí, es la conciencia de los niños. Bueno, tengo 20 prisiones que están en esa situación. Dime, ¿las puedo cambiar las 20 a la vez? No las puedo. ¿Puedo construir las 20 prisiones a la vez? Ni en un año, ni en tres meses. Exactamente. Entonces, además tengo que ir aprendiendo, aprendiendo como lo hicimos del 2003 al 2012 y hasta el 2015. Es decir, como lo hicimos. Fuimos una, después otra, después de a dos, después de a tres. Entonces, con lo que íbamos haciendo antes, íbamos aprendiendo e íbamos mejorando. Por eso es que ese modelo llegó a un nivel de desarrollo que las Naciones Unidas lo declaró el modelo de excelencia de América Latina. Pero una cosa piensa el burro. Y otra que en la parida de la parra. No es preventiva, porque como ustedes se imaginarán, imagínese que la mayor parte de los privados de libertad allá en Las Parras, no sé si tú sabes dónde queda eso, Ramón. Yo fui, yo fui. Cuatro kilómetros de la frontera con Vallaguana, de la provincia de Monteplata, por Dios. O sea, imagínate traer personas todos los días al Palacio de Justicia de aquí de Ciudad Nueva. 72 kilómetros. Para no hablar del tema del tapón de allá para acá. O sea, es una barbaridad. O sea, entonces, como tú sabes, la victoria está cerca de la circunvalación. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una readecuación y lo vamos a preparar para unos 800 preventivos. ¿Y Najayo? Najayo bien. A Najayo lo que hay es que llevarlo a la eliminación del deterioro del modelo reformado. ¿Y Rafael? Rafael está en el nuevo modelo. Solo hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que Rafael tiene capacidad para 700 y tantas. En este caso, los varones y las mujeres, otra prisión que está al lado, para 70. Pero resulta que eso está congelado en el tiempo. Crece la población penitenciaria en Santiago, rirra, rirra, y eso sigue del mismo tamaño. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se están llevando los privados de libertad para Cotuí, para La Vega, para una cantidad. En La Vega ahora mismo hay 1.900 privados de libertad. 1.900 privados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Santiago? Vamos a hacer otra de mil en las afueras de Santiago, para condenados. Y vamos a dejar a Rafael, que está dentro del pueblo, para preventivo. Para preventivo, correctamente. Roberto, yo tengo finalmente una pregunta de tipo personal. Sí. Porque cuando tú eras dirigente estudiantil, cuando tú eras rector, tú tenías un perfil y un carisma y un magnetismo que proyectaba una carrera política. ¿Por qué tú no has hecho una carrera política? Bueno, yo diría que es fácil para mí responderlo. ¿Estás a tiempo todavía? Estoy a tiempo para seguir perfeccionando lo que pienso sobre el tema. Y el tema se refiere a que para mí es irrespirable la podredumbre del sistema de partido político. No la puedo respirar. Es como tú, tú viste en estos días, creo que están cancelando a un, o expulsando a un dirigente político. Creo que del PLD o algo así. Sí, a los marantes. Sí, no sé por qué, por la razón que sea. Yo conozco los estatutos de todos esos partidos. Tienen su comisión de ética, etcétera. Digo, ah, entonces a este muchacho lo van a expulsar, que tendrán sus razones. Y a todos esos dirigentes de ese mismo partido, que son de comité político, que están condenados a todo, que se han robado todo. Entonces, a eso no lo van a cancelar. Entonces, yo no quiero eso. Yo no quiero respirar ahí. No quiero. Y no te anima a crear una organización política. ¿Una qué? Una organización política, tú. Closó, por favor. Ni que es próxima pregunta, por Dios. Demasiado, demasiado podredumbre. Y tú me dices, Roberto, y entonces, ¿por qué? Si estamos hablando de podredumbre, ¿por qué estás trabajando con el tema de los presos? Y la que se yo qué, por humanidad. Yo soy cristiano. Y si hay personas que necesitan, que necesitan una mano piadosa, son dos. Los privados de libertad y las víctimas que originaron las faltas de esos privados de libertad. Entonces, me he refugiado en la vida, me he refugiado ahí. Está bien. Para una sola vida está bien. Excelente. Final. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y te invitaremos para ir a dar seguimiento a todo el proceso. Y apoyo también. Pues déjeme invitarlo a ustedes también, para que vayamos a ver cómo va ese proceso. ¿Lo aceptan? Cuando tú quieras. Bien. Perfecto. Vamos a ver cómo va Las Parras, cómo va San Juan, cómo van constituyendo los comités de las comunidades. El más reciente lo constituyó en Bonao, con el Torito, la gobernadora, las empresas, las instituciones académicas, los vecinos, para que acompañen al gobierno y para que lo vigilen, para que los gobiernos cumplan. Magnífico. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias. Encantado. Continuamos. Encantado nosotros. Volvemos en la recta final.